Bueno, bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a enseñarles cómo reparar los controles remotos de televisión, de equipos de música, aire acondicionado. Básicamente todos se tienen el mismo sistema, ya sea de botonería como de transmisión infrarroja. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si realmente el control remoto no funciona. Porque muchas veces puede ser el receptor de la televisión o del control remoto, esto es un emisor y tiene un receptor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el ojo humano no tiene un rango para ver la luz infrarroja. Está por debajo del rojo y el rojo es el último color que podemos ver. La frecuencia que tiene el infrarrojo, el ojo humano no la puede ver, pero sí la puede ver la cámara. Así que lo que vamos a hacer, va a ser ponerlo en una cámara, como vamos a hacer nosotros. A ver si puedo mancharlo ahí, aprieto. No sé si hace foco. No sé si se ve bien. No sé si se alcanza a ver que se pone rosita. No quiero que se confunda con la luz del botón. Ahí se ve. Bueno. Vamos a dar tipo de bolsillo. Esto es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo que tenemos que ver, si no funciona, abrimos y nos fijamos las baterías o pilas. Si no están sulfatadas, o si realmente no tiene pila, no tiene más carga la pila o la batería. Eso sería lo segundo que tenemos que ver. Dejamos este control. Ahora vamos a agarrar uno que ya tengo desarmado. Este me lo trajo una persona. La verdad que ni me acuerdo de qué me dijo que era, pero bueno. Está muy deteriorado. Lo primero es la suciedad que tiene adentro, ¿no? Una suciedad bastante importante. Es normal en los controlos remotos. Tierra, mugre, grasitud. Lo cual ensucia estos contactos de grafito. Que algunos vienen de grafito, otros vienen de cobre. Después tenemos que revisar los contactos que van a la pila o batería. Estos a veces se hacen una especie de aureola. Esa aureola quiere decir que es un falso contacto. Como que la soldadura se abrió. Hay que repasarlos con un soldador. Y con eso solucionamos el problema. Si ese no es el problema, el chip o el microprocesador generalmente nunca tiene problemas. Salvo que lo mojen o lo pongan en cortocircuito. Sí hay problemas cuando hay mucha humedad. Como en este se nota. No sé si se alcanza a ver. Se nota que tu humedad está un poco fea las pistas. Lo que hay que hacer es repasar todas las soldaduras, limpiarlo. Ahora después lo voy a limpiar. Limpiarlo con agua y jabón, es sin miedo. Con un cepillito de agua y jabón, después al sol o le pasan un secador y listo. Lo siguiente que tenemos que ver es esto. ¿Ve que está sulfatado acá? Esto también lo tenemos que limpiar. Una vez que lo limpiamos, le repasamos la soldadura. Porque cuando se sulfata, hace falso contacto también. Este es el LED de emisor de infrarrojo. Si todo eso falló, agarramos un control remoto que no usemos y le cambiamos el LED de infrarrojo. Eso se puede hacer, se puede identificar fácilmente. Porque uno de los electrodos tiene como una copita y el otro es un palito. Bueno, se tiene que poner exactamente igual. Uno de los electrodos es el ánodo y el otro es el cátodo. Acá lo muestra. Este es ánodo, este es cátodo. Positivo es ánodo. Negativo es cátodo. Terminado eso, el control remoto, si le hicimos todos estos chequeos y todo, y lo prendemos, y ya funciona el LED, ya estaría arreglado. Otro problema que suelen tener los controles remotos son los falsos contactos de la tecla. Fíjense que acá ya alguien metió la mano y puso unos papelitos de aluminio. Primero son muy duros estos papelitos. Estos papelitos no sirven. Hay que poner, si van a poner papel de aluminio, hay que poner papel de aluminio blandito. ¿Qué es lo que hacen? Agarran la envoltura de los cigarrillos que vienen con papel de aluminio, le queman el papel y queda una capa muy finita de aluminio. Bueno, eso se recorta, se pone acá y si bien no es lo ideal, ¿no? Porque no hace idea que toque metal con metal, porque abajo de esto hay cobra, abajo de grafito, y el grafito se gasta rápidamente, ¿no? No es lo ideal, pero bueno, para salir de paso sirve. Lo otro que se puede hacer, esto se saca así, se corta el botón que no funciona, se corta de otro botón que tengamos de alguna, de algún control remoto que no usamos más, que son viejos, decodificadores que no se usan más, cortamos muy finito la parte negra que es la que tiene el grafito, y la pegamos con cuidado, y ya con eso solucionamos el problema. Ahora después lo vamos a ver. Por ahora, bueno, por ahora es esto, ahora seguimos con la siguiente. Primero voy a limpiar todo esto, y ahora lo voy a traer limpio. Le voy a mostrar cómo quedan las soldaduras repasadas. No lo voy a hacer en el video, repasar las soldaduras, porque sería tedioso, y la idea es hacer un video dinámico, y que aprendan cuáles son las fallas de los controles remoto. Acá estamos viendo las soldaduras, que como dije antes, se ve claramente que están sulfatadas, así que ahora las vamos a dar un repaso de soldadura. Bueno, acá las estamos soldando. Vamos a tratar de que queden bien brillantes. La manera de soldar es calentar bien, y que queden brillantes. Se complica un poquito acá, pero no se tienen que pegar los terminales. Un poco de paciencia. Bueno, listo. Bueno, acá acá ya vemos cómo quedó. Quedó con las soldaduras brillantes, separadas. Así que bueno, pasamos al próximo paso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, va a ser limpiar los contactos de de la plaqueta. Con un isopu con alcohol. Limpiamos bien. O sea, de todas maneras, la habíamos lavado esta plaqueta. Pero por las dudas de que hay algo de grasitud, le pasamos el isopu con alcohol. Sin hacer mucha fuerza, porque se puede salir el grafito. Bueno, listo. Ahora nos queda nada más que revisar el teclado, el teclado de goma con grafito. Que ahora está limpio, ¿no? Está limpio, igual que está limpio todo. Bueno, ahora les muestro. Ya limpié la carcasa y básicamente lo más importante que tenía que estar limpio es esto. Lo otro por higiene, nada más. Bueno, ahora lo vamos a... Como observan, ya saqué dos metales que tenía acá de aluminio, que los habían pegado con... Encima que era un aluminio duro. Los habían pegado con un pegamento rígido. En mi país le llaman la gotita. En otro le llaman cola loca. El asunto es que es rígido. Está hecho a base de acrílico y es rígido. Si le hubiesen tenido que pegar un papel de aluminio, ya les expliqué, tiene que ser un papel muy finito y con un pegamento también flexible. Puede ser algún pegamento de contacto con una gotita. Una gotita de pegamento. Y arriba del aluminio. Ahora les voy a mostrar otro método que es el que a mí más me gusta. Listo. Bueno, acá lo que vamos a hacer es ponerle un poco de... en realidad se le tendría que poner una laca transparente, ¿no? Yo le estoy poniendo un poco de acrílico a todos los botones que tenían ese papel aluminio que no servía. Listo. Ahora lo que hago es cambiar el pincel por uno seco y lo que vamos a hacer va a ser ponerle grafito. Grafito seco, ¿no? Arriba de... con rigida. Le vamos poniendo el grafito. Este grafito después cuando seque la pintura va a quedar superficial. Se le pasa un hisopo seco para sacarle sobrante y va a quedar una capa conductora arriba. Esto ya lo probé y anda muy bien. Para solucionar esto es ideal. Hay que sacarle sobrante porque si no quedaría depositado en la placa de abajo y podría quedar en corto botón ahí y quedar como apretado siempre, ¿no? Hay que tener paciencia. Vuelvo a repetir. Es mejor hacerlo con una capa transparente así uno ve cómo va cubriendo con el grafito. Pasa que no tenía. Ya es tarde. Tendría que ir a buscar al lugar donde tengo todas las cosas. Y aquí y ya es muy tarde. Bueno, listo. Esto lo dejamos secar y ahora veremos cómo queda. Bueno, así quedó después de pasarle el hisopo seco. Como verán, quedó una capa de grafito arriba que está bien seca. Y esto cuando se presiona el grafito es conductor que es algo similar a lo que tenía. No es igual, por supuesto. pero la verdad que a mí me dio muy buen resultado y es un trabajo prorijo y bien hecho. Ahora vamos a armar el control. Bueno, acá ya terminamos. Terminamos la arreglada del control remoto. Está limpio ahora. Vamos a probar primero si funciona y segundo si andan estas teclas que arreglamos con grafito. Directamente vamos a apretar sobre las teclas para ver si funciona y si funcionan las teclas. A ver si se alcanza a ver. Ahí se ve que se pone violeta. Se apaga. Se pone violeta. Se apaga. Vamos a apretar el botón del medio ahora. Se pone violeta. Se apaga. Se pone violeta. Se apaga. Quiere decir que el control no solamente anda sino que también andan las teclas. Yo les voy a pedir está terminando el video. Si ustedes se pueden suscribir así podemos seguir adelante con este canal que va a ser un canal interesante porque nos vamos a meter en diferentes en diferentes temas como tema automotriz mediciones de de la parte electrónica de de la parte automotriz como hacer nuestros propios instrumentos para medir también vamos a ver oficios como lo dice el canal vamos a empezar un poco con cerrajería colocación de aire acondicionado refrigeración vamos a hacer herramientas y vamos a hacer experimentos y hobbies también hay una parte que va a ser de cuchillería que a mí me gusta mucho y vamos a aprender cómo hacer buenos cuchillos con buenos cabos y todo eso depende de si se suscriben o no así que les ruego que se suscriban y si pueden hacer un comentario mejor acá está terminando el video en la parte superior derecha va a aparecer el logo del video ustedes lo apretan el logo del canal y se pueden suscribir o se pueden suscribir acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse que ustedes ya lo deben saber y eso no les cuesta nada a ustedes y a mí me ayuda mucho si pueden hacer un comentario una sugerencia yo los voy a leer todas las sugerencias y les voy a contestar quédense tranquilos que yo voy a contestar todos los comentarios buenos malos sugerencias siempre es bueno tener sugerencias y bueno los espero en el próximo video y hasta pronto